Hola, soy Atilio Borón y quería por este medio dirigirme a todos los colegas de la comunidad académica. No podemos permanecer indiferentes ante la tragedia que la derecha y el imperialismo están promoviendo en este momento en Bolivia, desconociendo un resultado electoral y queriendo imponer por la fuerza un nuevo gobierno. Y esto no se puede hacer ante nuestro silencio. No podemos ser cómplices de este saqueo, de este despojo de la voluntad popular y de esta intentona por la fuerza para acabar con el gobierno de Evo Morales. Tenemos que hacer algo y pronto. Vamos a hacer circular una declaración y yo les pido a todos que por favor se comuniquen con nosotros y envíen su adicción a la siguiente cuenta de correo electrónico. DefensaDemocraciaDeLosPueblos.com Vuelvo a repetir, todo junto. DefensaDemocraciaDeLosPueblos.com Para coordinar las acciones y hacer una presentación masiva de los académicos de América Latina en defensa del orden institucional y del gobierno de Evo Morales en Bolivia.